Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Pero con mentiras Mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentiros Dime que tú me quieres Me quieres mi amor Dime que me amas Solo una pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes corazón Dime que me quieres Tú quieres mi amor Dime que me amas Solo una pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes corazón Así Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa ¡Feliz año! Con mi familia Con mi hijo Con mi madre Bueno navidad Navidad año nuevo Siempre con ellos La pasamos de lo lindo No sabes que es tan bonito Porque esperamos la cena Esperamos un momento Ese momento de unión Con todos Con todos mis hermanos Con todos Es algo maravilloso Qué lindo Gracias Tiempo debe ser así Que Dios y la Virgen Santísima Bendigan tu hogar De verdad Y que la vida Le des mucho 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 Y ahora le toca El turno A Karol Agüero Que nos trae El aguajal En música criolla ¡Vamos maestro! ¡Oiga ahí! ¡Qué bello! ¡Bello! ¡Bello! ¡Que está! ¡Feliz año! ¡Mira quién se va Así que lo voten Regresa Así que lo llame ¡Chicas! ¡Oiga ahí! Si se marchió Si no va a Dios Que se vaya Que se vaya Si se marchió Digo un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititos Amores hay Cariños hay Todititos Ambusteros El aguajal Con su lidar Solo sabe En mi sufrimiento El aguajal Con su lidar Solo sabe Mis lamentos Llamo a ti Llamo a allá Sin que nadie Llamo a ti Llamo a allá Sin que nadie Me consuele Y no lloro Y no lloro Porque te vas Sino porque todavía Todavía Mira No te has ido Espérame ¡Feliz año! Si se marchió Si se marchió Si se marchió Si con adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Amores hay Cariños hay Todititos Amores hay Cariños hay Todititos Y no lloro Y no lloro Y no lloro Y no lloro Consuelos hay Consuelos hay Consuelos hay Muy bien Caro Con tu juventud Tu belleza Y tu talento Vas a encontrar Véngase por acá A 500 mil Que van a hacer cola Para que el que se ha ido No regrese Ni por el vuelto ¿Cómo pasa Tu año nuevo Carito? Ante todo Muy buenas tardes Muy buenas tardes A todos ustedes Muchísimas gracias Por la invitación Y el 31 la paso Con mis hermosos hijos Con toda la familia Reunida Con mi suegra Con mi esposo Con mi mamá Con bueno Y con toda la gente Porque por mi casa Somos un patallón Muy bien Y cuando más Más Mejor ¿no? Y si hay trabajito También hay A veces Que haya trabajito A veces Que haya trabajito Este año Viene con todo el trabajo Y la salud Que ustedes Merecen de verdad Bien Bien Gracias Ahora vamos a invitar A este moreno De mis coplas Que me tiene en punto De caramelo Rolandito No les ¡Vamos Rolando! ¡Sí! ¡Un feliz año Para toda la gente! ¡Un buen 2012! ¡Eso es! Viento Viento Vuelve a ser Como ayer Viento 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 Vuelve a ser Como ayer, sin viento, vuelve a ser Como ayer, como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bohío y a la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, qué feliz yo era Y en todo el que haces, otra vez para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia ¡Eso es! Muy bien, Rolando, venme acá mi Roli Me acuerdo cuando yo cantaba ese tema pero en chicha Tipo chacalón, oye, se me despertaba el choro, hermano Y quería meter el cuchillo, de verdad Pero ya no, ya ha cambiado mi vida Ya ahora en UNIMILBO se me ha dicho Porte de bien, señora, si no, se arranca Roli, ¿cómo pasas el año nuevo? Bueno, la verdad, sirve con mis cábalas A mí me encanta mucho viajar Dios me ha dado oportunidad, el programa y todas las cosas Cuando uno las manda, como me dijo Patti Hay que mandar las cosas al cielo Y solamente se te añade, solamente por convicción Te cuento algo rapidísimo Agarro mi maleta, me doy la vuelta al parque Y con el favor de Dios, trabajando y con la familia, por supuesto Ante todo ¡Qué lindo, de verdad! Todos sus deseos se cumplan Gracias a su esfuerzo también A la tesón que le pongan Al deseo de que esto no quede solamente En un sueño o en una ilusión Por favor, a trabajar chicos En este 2012 Y ya regresamos en una Y mil voces, me salió en verso Sin hacer esfuerzo ¡Feliz año, de verdad! ¡Feliz 2012, señores! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!